Bueno, vamos a esperar que se unan, solo puedo ver ahí a Maribel, thank you so much Maribel por tu puntualidad, very good, ok, les voy a compartir, ok, let me see. Good evening, buenas noches, ok, hello, si me escuchan, can you hear me guys? Yo escucho. Aquí, allá, yo pasaría el día. Let me check, hello, good evening, welcome guys, espero estén muy bien, bueno, gracias por su puntualidad, esta vez vine como que a la hora exacta, verdad? So, welcome to tonight's class. Today, we are going to check different topics, vamos a ver temas diferentes, pero siempre relacionados con la sección que estamos estudiando, verdad? So, we are going to start, how are you guys? Espero se encuentren bien, espero que hayan tenido un buen día, y pues espero que se encuentren motivados, como siempre les digo que, bueno, si usted está muy cansado, se siente muy cansado de su trabajo, de sus estudios, pues tengamos por ahí un poco de agua para tratar de estar pendientes, verdad? Vamos a tratar de tener toda la información, de adquirir toda la información posible, verdad? Welcome guys, ahí para los que se están uniendo. Entonces, tenemos este warm up activity, tenemos lo de lo que estábamos estudiando en la clase anterior, y pues acá tenemos, this is the topic regarding directions, asking and giving directions. Este tema lo vamos a ver paso a paso, porque así lo requiere, pues la guía y el librito, lo vamos a ver despacito, and we are going to study another ways to give and ask for directions, verdad? Vamos a estudiar otras formas. Ahora tenemos un warm up activity, tenemos este warm up activity, que bueno, yo estuve esperando, I was waiting for you to check your practice, estuve esperando leer su práctica. Solamente pude leerla de dos personas y pues espero que las demás todavía tienen el tiempo para enviarla, ya que este tema es muy importante y también su progreso en cuanto a todo, la asistencia, las actividades y la plataforma es muy importante para complementar, verdad? So thank you guys. And here we have this map. Acá tenemos este mapita, donde nos podemos orientar que hay ciertos lugares, bueno, son los lugares que usualmente hay en las ciudades, verdad? Tenemos a hospital, then we have a police station, we have a supermarket, a bookshop, we have bus station, we have a cinema, we have a theater, sorry, cinema, cinema, I was wrong, cinema. Now we have underground station, underground station, we have a shop, we have a cafe, we have an Italian restaurant, Italian restaurant, we have post office, we have a post office, we we have a library, we have a museum, and we have a factory, we have a factory. Ok, tenemos por acá. Tenemos también los, como le podemos decir, las calles, verdad? Los nombres de las calles que vamos como, es importante saberlas porque nos vamos a basar de ahí también, entonces tenemos también la primera que es Kings Road, es Kings Road, tenemos toda esta es la calle Kings, o sea, Kings Road, la calle del rey, así se llama. We have Kings Road, we have Bond Street, Bond Street es la calle Bond, la calle Bond es como una calle principal, y tenemos Green Street, Green Street, la calle verde, la calle green, verdad? Tenemos Kings Road, Bond Street, and Green Street. What are we going to do? Acá estamos nosotros, you are here, en esa X, verdad? What are we going to do para este warm up activity? Voy a necesitar su participación, y es que la necesito sí o sí de la mayoría de ustedes, ya que somos muy poquitos, somos, estamos nada más seis, bueno, estamos siete conmigo, verdad? Pero seis de ustedes, entonces voy a necesitar que al menos participemos unos tres, unos tres, unas tres personas, right? So, acá tenemos, ¿en qué consiste la dinámica? Consiste en que yo le voy a preguntar cómo puedo llegar, por ejemplo, al hospital, y usted me va a, si usted, si yo estoy aquí, usted me va a dar una dirección para llegar al hospital. Ok, we are going to start. Let me see, ok, primero, is there any volunteer, hay algún voluntario, voluntaria? Who wants to help me? Por ejemplo, para llegar al hospital. Misael, how can I get to the hospital? Vamos a probar. Ok, very good. How can I get to the hospital, Misael? Ok, um, sería, um, go, sería, podría ser, go along the street. Ok, go along the street. Um, podría ser también, bueno, I turn left. Ok, go along the street. Ajá. Then turn left, ok, turn left. Um, I turn. Ajá. Y podría ser, también me podría poner, ¿cómo se llama? No, um, ok. Ok, don't worry. That was very good. Let me help you. Vamos a ver. Puede ser. Next to, next to the police station. Excellent. Very, very good, Misael. Next to the police station, ok. Y llegué al hospital, ¿verdad? One thing you forgot to mention, una cosa que se le olvidó, digamos, por ejemplo, el nombre de la calle, ¿verdad? Bueno, me puedo decir, go along the street, go along the street, on Bond Street, then turn left on King's Road, and the hospital is next to the police station. Pero de ahí, lo hizo excelente. Thank you, thank you so much, Misael. That was great. Thank you, thank you. Ok, someone else, alguien más que me quiera ayudar, así como lo hizo Misael. Por ejemplo, que me ayude a llegar a, let me see, una que no esté muy, muy así, ¿verdad? How can I get to the bus station? How can I get to the bus station? How can I get here? ¿Cómo puedo llegar ahí? Si estoy aquí, ¿cómo puedo llegar ahí? Can you tell me, ¿algún otro voluntario? Any other volunteer? Let me see, what about Harrison? Can you help me, Harrison? Hola, buenas noches. Me voy conectando. ¿Cuál es la dinámica? Perdón. Ah, ok, ok. Don't worry. Como recuerdas, ayer lo que estudiamos fue de preguntar y dar direcciones, ¿verdad? Entonces, la dinámica de hoy consiste que tenemos este mapa. Y pues yo digo, yo estoy, yo soy una persona que quiero llegar a la estación de bus, ¿verdad? A la parada de bus, a bus station. Y si yo estoy aquí, how can I get to the bus station? ¿Qué dirección puedo tomar para llegar ahí? Si estoy aquí. Can you help me? Can you tell me? ¿Me puedes decir como qué dirección puedo tomar para llegar hasta ahí? Sería, go straight and you're right. Ok, very good. What else? Digamos que estoy aquí, ¿verdad? Llego, I go straight ahead, I walk straight ahead, llego aquí. Then turn right. ¿Y ahora? What else? How can I say? What else can I say? ¿Qué más puedo decir como de la ubicación de esa, de la parada de buses? Ok, let me help you. Let me help you. Por ejemplo, si vemos que a la par no tenemos nada, podemos decir, the bus station is in front of the Italian restaurant. Así podemos decir, entonces vengo yo y camino y veo el restaurante italiano. Ah, ok, está enfrente, entonces está aquí, ¿verdad? The bus station. Siempre recuerden como decir el nombre de las calles, ¿verdad? Por ejemplo, así como Harrison me ayudó, podemos decir, go straight ahead on Balm Street. Then, luego, turn right on King's Road. Cruce a la derecha en King's Road. And the bus station is in front of the Italian restaurant. Así podemos decir. Very good, Harrison. That was great. Thank you so much. Ok, vamos a hacer uno más. Uno más y finalizamos la dinámica. Any volunteer? ¿Algún voluntario? ¿Algún voluntario? Ok, vamos a ver. Vamos a ver quién nos puede ayudar. Let me see. Teresa, can you help me? Can you help me to get to, déjame ver, vamos a ver. Can you help me to get to the factory, a la fábrica? Can you help me to get to the factory? ¿Cómo puedo llegar a la fábrica? Yes. ¿Este es donde está la X, verdad, teacher? Yes, I am here. Yo estoy aquí y quiero llegar a la fábrica. How can I get to the factory? Sería to turn right? Go straight on. ¿Cómo era el de pasar? Go past the museum. Very good. Esa fue una, ¿verdad? Esa es una forma, ¿verdad? ¿Cómo la podemos mejorar, verdad? Si ven esto de acá, ven esto de acá. Eso se dice traffic light. Se dice el semáforo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podemos decir así como dijo Teresa. You can walk to the corner. You can walk until the corner. Por ejemplo, camine hasta la esquina. Usted viene y camina hasta la esquina. ¿Y cómo saber cuál esquina? You walk, go. Por ejemplo, podemos decir go along to the corner. To the right corner. Por ejemplo, en la esquina derecha, ¿verdad? Ok, ya está aquí en esta esquina. Está por aquí. Bueno, y ahora dice, then turn left. Turn left. Turn right, sorry. Turn right. Quiere a la derecha. On Green Street. Y ahí, como dijo Teresa, es un muy buen tip. Go past the museum. Pase por el museo. Y ahí está the factory, la fábrica, ¿verdad? Esa es una. Very good, guys. Me gusta mucho que tenemos alternativas. Ok, guys. Great. Thank you so much. Esa fue una práctica. Eso nos ayuda mucho a recordar, ¿verdad? Ahora vamos a continuar con el tema de hoy, que en realidad viene siendo como lo mismo. Porque como les dije, este tema lo vamos a ver poco a poco, pero desglosado. Desglosado, desglosado. And here we have giving directions. Siempre de la section number three. You can miss it. You can miss it. Here we have the lesson objectives. We have, by the end of this class, you will develop skills in reading for details in making inferences. Feedback about the previous topic. Eso es lo que vamos a ver. Now we have. Acá tenemos esta imagen y dice, imagine you are a tourist at Grand Central Terminal. Ask for directions. Follow the arrows. Dice que imaginemos que somos un turista en la gran terminal central. Tenemos que podemos preguntar por direcciones siguiendo las líneas, ¿verdad? Y dice la primera, un ejemplo. Excuse me, how do I get to the Empire State Building? Y viene y le dice la otra persona, walk up 42nd Street. Y si se fijan, es un poco más difícil, ¿verdad? Cuando hablamos de eso. Porque estamos hablando de aprenderse las avenidas o aprenderse las cuadras. Por ejemplo, la calle 42. ¿Cómo la buscamos aquí? Está en la, vamos a ver, 42, está aquí, 42nd Street, la calle 42. Esto es en cuestión de aprenderse las calles, ¿verdad? Incluso esto que dice 43, 44 no son calles, esas son cuadras, esas son las cuadras, ¿verdad? Entonces, si alguien está, por ejemplo, en el Rockefeller Center, estamos en el Rockefeller y queremos llegar, por ejemplo, a St. Patrick's Cathedral, podemos decir, ok, si estamos en el Rockefeller Center, podemos decir, go straight ahead, va a caminar por acá, then turn left, a la izquierda, ¿verdad? Porque digamos que estamos viendo para acá, entonces turn left, gire a la izquierda, and ahí está St. Patrick's Cathedral. Esa es una forma fácil. Pero what about to get to the Empire State Building, para llegar aquí, digamos que estamos aquí, en la gran terminal central, ¿qué podemos hacer? Pero, ok, we can say, you can go straight ahead on 42nd Street. Esta es la calle 42nd, mire, la calle 42. Go straight ahead on 42nd Street. Va a caminar hasta aquí. When you, por ejemplo, go past the New York Public Library, the New York Public Library, pase por la librería, perdón, la Biblioteca Pública de New York, va a pasar por ahí, then podemos decir, go along the street on Fifth Avenue. Esta es la quinta avenida, todo esto, mire, go along the street on Fifth Avenue, and there, ahí va a poder ver the Empire State Building. Si se fijan, es mucho más difícil haciéndolo así con cuadras y recordando los nombres de las calles que hacerlo simplemente. Por el momento, para no confundirnos, vamos a ir despacio, así como lo estábamos haciendo aquí, ¿verdad? Pero, we're going to do this, we're going to learn it step by step, así que don't worry, todavía estamos confundidos. Esto es una demostración de qué tan difícil puede ser, ¿verdad? Pero en el caso de no saberse las avenidas o las calles, siempre necesitamos como un mapa, ¿verdad? Y así nos podemos orientar. Entonces, acá tenemos una lectura. En esta sí voy a necesitar que al menos cuatro voluntarios to read, nada más para leer. Y pues que tenemos este artículo que dice, a walk up Fifth Avenue, un paseo por la quinta avenida. ¿Qué podemos encontrar en toda esa calle? Porque si ustedes pueden ver acá, aquí estamos en New York. Estamos acá y si se fijan en las ciudades que son muy grandes, sí se toma en cuenta cuántas cuadras se camina, ¿verdad? Incluso aquí en las que son pequeñas, pero cuando estamos hablando de ciudades que son muy grandes, con edificios muy grandes, sí necesitamos como especificarlo. Entonces, miren, por acá, todo esto es la quinta avenida. Entonces, en la quinta avenida, sobre esa calle tenemos la Catedral de San Patricio, St. Patrick's Cathedral. Tenemos acá también el Rockefeller Center. Tenemos a este lado opuesto, ¿verdad? Entonces, there we have, and also in the Fifth Avenue, we have the New York Public Library. And also, in the back, in the back, en la parte de atrás of the New York Public Library, we have the Bryant Park. Tenemos el parque Bryant. En la misma calle, en esa misma quinta avenida, we have the Empire State Building. Que, como ustedes saben, es un edificio que es una atracción turística en New York. Entonces, what are we going to do? Vamos a leer esto. Ahora que ya sabemos que todo eso está en la quinta avenida, dice un paseo o una caminata en la quinta avenida. A walk up Fifth Avenue. And then we have the first one. Y acá tenemos el primero. I will need a volunteer. Voy a necesitar un voluntario que me ayude a leer este parrafito de acá. Number one. Is there anyone? ¿Algún voluntario? Ok, no volunteers. Let me see. Vamos a ver a quién puedo pedirle ayuda. Let me see. Isidro, can you help me to read? ¿Me puedes ayudar a leer el primer párrafo? Just reading. Yes, teacher. Ok, very good. One, start your tour at the Empire State Building on Fifth Avenue between 33rd and 34th Streets. This building has 102 floors. Take the elevator to the 102nd floor for the great view of New York City. Very good, Isidro. Excellent pronunciation in the numbers. Muy bien. Ok, tenemos ahí, dice, number one. Gracias, Isidro. We have number one. Start your tour at the Empire State Building. Empieza el tour en el Empire State, en el edificio Empire State. On Fifth Avenue, en la Quinta Avenida, between the 33rd and 34th Streets. This building has 102 floors. Take the elevator to the 102nd floor for a great view of New York City. Prácticamente, este edificio es una atracción turista. It's a tourist attraction and it is with the purpose of enjoy the views and landscapes. Esto es con el propósito de visitar, pues tiene 102 pisos y dice que tome el, es que vaya hasta el último, ¿verdad? Para una gran vista a todo New York. Esa es la atracción turística. Very good. Ok, now we have number two. Can someone help me to read number two? Ok, Misael, great. You can go ahead. Ok, teacher. Now, Wall of Five Avenue, seven blocks to the New York Public Library. The entrance, the entrance, it's between, and sería 14, 14, 14, and 42 seconds to it here. This library is hot, over 10 million books. Behind the library is Brighton Park. But in the summer, there's an outdoors coffee and a lunch, or there are three music concerts. Very good, Misael. Thank you so much. Ok, now we have number two. Y esto también es una atracción turística, right? Y está ubicada en la misma avenida, en la misma calle, ¿verdad? And it says, now walk up. Ok, guys, I can see you have, tenemos la mayoría, bueno, a los que he escuchado, ¿verdad? We have a problem with this word. Cada vez que tengamos la palabra así, esta palabra, vamos a ignorar la L, ¿verdad? Walk, vamos a decir walk. Lo mismo pasa con talk, hablar, ¿verdad? Talk, se escribe T-A-L-K, vamos a ignorar la L, ¿verdad? Solamente vamos a decir walk, walk, talk, así. Entonces diríamos, now walk up Fifth Avenue, seven blocks to the New York Public Library. Si se fijan que acá cuentan las cuadras, así como les dije que cuando son ciudades grandes, las cuadras, los nombres de las avenidas importan mucho, ya que son ciudades muy grandes y pues nos podemos confundir. Entonces dice acá que camine, que camine sobre la quinta avenida y siete cuadras hasta la biblioteca pública de New York, a siete cuadras. O sea, digamos que usted está aquí en el Empire State Building, usted ya disfrutó esa atracción turística, ahora camine siete cuadras en la misma avenida y va a poder ver ahí la biblioteca pública de New York, New York Public Library. And it says, the entrance is between 14th and 42nd Street. This library holds over 10 million books. Tiene más de 10 millones de libros. Behind the library is Bryant Park. Atrás de la biblioteca, así como pueden ver aquí, aquí está la biblioteca y detrás de ella está un parque. Dice que en el verano hay café, es como en el exterior, ¿verdad? Que ahí ponen mesitas en el exterior. Y a la hora del almuerzo hay conciertos musicales gratis. Eso es en el verano, ¿verdad? And that's a very attractive tourist attraction, ¿verdad? Tenemos por acá lo de la public library. Very good, Michelle, thank you. Now we have number three. Number three, any volunteer? Okay, Marlon, go ahead. Number three. Wake up 6th Avenue to 49th Street. You are standing in the middle of the 19th building of Rockefeller Center. Turn right on 49th Street, walk on another block, and turn left. You are in Rockefeller Plaza. In the winter, you can ice skate in the winter. Okay, very good, Marlon, very, very good. Acá tenemos, thank you. Acá tenemos number three y tenemos el Rockefeller Center. Tenemos el Rockefeller, es una atracción turística muy llamativa de New York. And it says, acá nos está dando la dirección, ¿verdad? Si estamos acá, digamos que llegamos a New York Public Library, ya nos, ya disfrutamos esa atracción. Ahora queremos la siguiente, ¿verdad? And it says, walk up, aquí les dije walk, walk. Se dice, se pronuncia walk, vamos a ignorar la L, ¿verdad? Walk up 6th Avenue, caminando por la 6th Avenida, camina a la 6th Avenida, a la calle 49th, o sea, 49th Street. You are standing in the middle of the 19 buildings of Rockefeller Center. Dice que estamos en el medio de 19 buildings, en medio de 19 edificios de Rockefeller Center. Dice, turn right, turn right on 49th Street. Dice, que camine, que cruce a la derecha en la calle 49. Walk another block, camine una cuadra más y gire a la izquierda. You're in Rockefeller Plaza. In the winter, you can ice skate in the ring there. En el invierno, lo que puede hacer es patinar sobre hielo, ¿verdad? Ok, now, ¿cómo nos podemos ubicar? Si nos está diciendo, walk up on 6th Avenue, vamos a buscar 6th Avenue, ¿ok? Here we have 5th Avenue. Acá está 6th Avenue, ¿verdad? ¿Cuál es la otra, lo demás? Dice, en la calle, en 49th Street. Let's look for 49th Street. Acá, ¿verdad? Here is 49th Street. Esta parte de acá. Ok, estamos aquí, ¿verdad? Vamos a, estamos por acá. Por acá, ¿verdad? Lo primero que vamos a ver, and it says, dice, you're standing in the middle of 19 buildings of Rockefeller Center. Estamos aquí, miren, oops, sorry. Estamos aquí, in the middle, aquí, here. Porque como dijo que camináramos por la 6th Avenue y en la calle 49, 49th Street, acá, nos vamos a ubicar, estamos en medio de esos 19 edificios, ¿verdad? What happened next? Dice, turn right on 49th Street, que cruce a la derecha en esa calle y camine otra cuadra. Luego gire a la izquierda y ya está en la plaza. Porque todo esto es el Rockefeller, ¿verdad? Todo esto. Pero esto es la plaza, esta parte de acá. Entonces, lo que dice que, que si está en medio, que cruce a la, prácticamente dice que cruce a la izquierda. Entonces, para acá y usted está en la plaza. Aquí, todo esto son los edificios del Rockefeller, pero hay una plaza que está como por aquí. Entonces, a eso se refiere. Very good. Thank you so much, Marlon. Now we have the last one. ¿Quién quiere ayudar con la última? With the last reading, the last paragraph. Any volunteer? Let me see. Vamos a ver quién. What about you, Teresa? What about you, Teresa? Can you help me to read number four? Yes. Lo estoy diciendo grande. Lo estoy diciendo grande. Okay. Okay. Very good. Right across from Rockefeller Center on Fitzavain is Sir Patrick's Cathedral. It's mother. After the cathedral in Colony, Germany. Go inside, sits Patrick's and leave the noise. Siri, bled hit, look. And the beautiful blue windows. Many of the windows come from French. Okay. Very good, Teresa. Thank you so much. And here we have the last tourist attraction. Tenemos la última atracción turística, ¿verdad? Que está por esas calles, ¿verdad? And it says, right across from the Rockefeller Center on Fifth Avenue is Saint. Okay. Esa S-I-T está haciendo, es una abreviación para este. Saint. Esta palabra. Esa palabra significa en español santo, ¿verdad? Y pero cuando lo utilizamos como nombres de lugares sería san, san, ¿verdad? San. Así que sería entonces St. Patrick's Cathedral, la Catedral de San Patricio. So here we have right across from the Rockefeller Center on Fifth Avenue is Saint Patrick's Catedral. It's modeled after the cathedral in Colony, Germany. Que dice que fue remodelada después de la catedral que está en Colony, Alemania. Go inside St. Patrick's and leave the noisy city behind. Dice que entre a la catedral y deje todo el ruido de la ciudad detrás, ¿verdad? Look at the beautiful blue windows. Many of these windows come from France. Dice que ve a través de las ventanas azules. Muchas de esas ventanas vienen de Francia, vinieron de Francia. So here we have St. Patrick's Catedral. Acá prácticamente como es el último, el último destino ya no da dirección, ¿verdad? Sino que solamente dice right across from the Rockefeller Center. ¿Qué quiere decir? Que está al cruzar el Rockefeller, la calle, ¿verdad? Aquí está Rockefeller y usted solo se cruza la calle y ya está en St. Patrick's Catedral. Así es como se leen ese tipo de direcciones, ¿verdad? Es como que tener en cuenta the names of the streets, the names of the avenues, and the blocks, how many blocks, and also the names of the places we are going to, ¿verdad? Los nombres de las ciudades de donde vamos, perdón, los nombres de los destinos, también las avenidas, las calles, las cuadras y todo eso, ¿verdad? So, now that we already have the information, ahora que ya tenemos la información de esos destinos turísticos, what are we going to do? Vamos a leer esta parte de acá. Read the tourist information. Where can you, ahora que ya leímos esa información turística, ¿a dónde puedes tú? Esta pregunta la vamos a contestar, porque acá tenemos las cuatro opciones, ¿verdad? We have the four options, tenemos las cuatro opciones de las cosas que podemos hacer. La cosa es que vamos a colocarle el número correspondiente, ¿verdad? Por ejemplo, acá tenemos los números, ¿verdad? Tenemos uno, dos, tres, cuatro. Y lo que vamos a hacer es, por ejemplo, digamos que vamos a buscar, vamos a completar la pregunta. Dice, where can you listen to music outdoors? ¿En cuál de esos cuatro lugares podemos escuchar música en el exterior? En el exterior. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ver primero, si tratan de, si ustedes pueden recordarlo, ¿cuál era? Era el Empire State Building. El número dos. El número dos. ¿Cuál era el número dos? ¿Recuerdas? ¿Cómo se llamaba? No, no recuerdo. Ok, no te preocupes. Tenemos el número dos, el número de publicidad. Muy bien. Vamos a colocárselo aquí. Ups, sorry, sorry, sorry. Vamos a ver, lo vamos a colocar acá. We have number two, ¿verdad? Two. Now we have la número dos. Go ice skating in the winter. Where can you go ice skating in the winter? ¿A dónde puede patinar sobre hielo en el invierno? Do you remember? Number three. Number three. Do you remember the name? ¿Se acuerda cómo se llamaba? Rockefeller Center. Very good. The Rockefeller Center. Excellent. Now we have number three. Now we have number three. And it says, where can you sit quietly indoors? Where can you sit quietly indoors? ¿Dónde puede sentarse adentro tranquilamente? Where can you sit quietly indoors? No, Patrick. Number four. Number four. Number four. Okay, good. Do you remember the name? Do you remember the name? Sampati Kathera. Okay, good. St. Patrick's Cathedral, right? Number four. Very good. Now we have number five. Let me show. Okay, number five. And it says, where can you get a view of the city? Where can you get a view of the city? ¿A dónde puede ver, dónde puede tener un panorama de la ciudad? ¿Dónde puede ver un panorama de la ciudad? Number one. Number one. Do you remember the name? Do you remember the name of that tourist attraction? Empire State. I'm surprised. Very good. Empire State Building, ¿verdad? Empire State Building. Very good, guys. Entonces, vamos a ver. Tenemos Listen to Music Outdoors. Outdoors, en la número dos. En la número dos. Y vamos a buscarla. Y acá dice, pues, dice, you can listen to music outdoors because there are free music concerts. Porque hay conciertos gratis, ¿verdad? Very good. Go ice skating in the winter. Number three. En el Rockefeller Center. Y aquí dice, in the winter, you can ice skate in the ring there. Tenemos number three, que es en la número cuatro, number four. And it says, right across the street, tenemos la St. Patrick's Cathedral. ¿Y por qué dice que podemos sentarnos tranquilamente adentro? Es porque dice que vamos a dejar el ruido de la ciudad afuera, ¿verdad? So, we have the number four, get a view of the city. Number one, the Empire State Building. ¿Por qué? Porque tiene 102 pisos. And if you go to the last one, the 102nd floor, you can get a great view of the New York City. Excellent, guys. Very, very good. Muy bien. Entonces, vamos a quitar esto de acá. And we are going to continue. Vamos a continuar. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Tenemos un pequeño feedback. ¿Por qué? Porque tenemos el midterm, ¿verdad? Tenemos el examen que para esta sección. Espero que tal vez lo puedan hacer hoy al terminar la clase. Yo sé que es muy tarde, ¿verdad? Pero tiene que estar como que antes, lo más antes posible. Y vamos a hacer un feedback de qué es lo que recordamos de las clases anteriores. What do you remember from previous topic? ¿Qué es lo que recordamos? ¿Qué es lo que para ustedes adquirieron? ¿Qué fue lo nuevo, verdad? Que usted aprendió en los temas anteriores. Can you mention something you learned from the previous topics? Direction. Very good. Giving directions. Giving directions. A very important topic. Es un tema muy importante. Giving directions. Very good, Marlon. Okay. What else? Places and things. Places and things. Very good. Places and things. Este es un tema también muy importante. Si usted puede decirme lo que usted recuerde en cuanto, por ejemplo, me puede decir, I remember the word, puede ser, the word turn left. Esa es una palabra que usted, pues, le fue fácil de adquirir o el conocimiento, ¿verdad? Puede mencionar lo que sea que haya sido de las clases anteriores. Okay. Someone else. What else? I remember compound nouns. Compound nouns. Very good. A noun for a person, a place, or a things. Excellent. Misael, very good. Can you mention a compound noun? Un ejemplo de un sustantivo compuesto de un compound noun? Cualquiera. Sorry, a post office. Very good, post office. Gas station. Podría ser también. De coffee shop. Very good. Excelente. Esos son compound nouns, ¿verdad? Hay varios tipos de compound nouns, ¿se acuerdan? Están los que se escriben juntos. Por ejemplo, basketball. Y están los que se escriben separados también, ¿verdad? Que, por ejemplo, gas station, como dijo Misael. Okay, guys, what else? ¿Qué más? ¿Qué más? I remember holidays in El Salvador. Very good holidays in El Salvador. También. Eso también es muy importante. Hemos visto lo de los holidays, ¿verdad? Hemos visto what do you do on those holidays. También hemos visto vocabulario. Excelente. Very good one. What else? What else, guys? Ya casi finalizamos esta diapositiva. Solamente necesito que, pues, todos estemos, recordemos un poco de lo que estudiamos, ¿verdad? Um, there's a member of the parts of the body. Okay, the parts of the body. Very good, Marisol. Yes, I was waiting for you to mention that, ¿verdad? Estaba esperando que mencionaran eso porque también es importante. Sé que tal vez es un tema fácil, pero siempre es importante mantenerlo en práctica. Very good. What else, guys? ¿Qué más? Body parts or parts of the body. What else do you remember? Okay, we are going to continue. Okay, perfecto. Excelente. Parece que si recuerdan algunos es de tratar de revisar o, bueno, ¿por qué les pregunto esto? Because we are going to use that information. Vamos a utilizar esa información for the midterm. En el midterm, lo que van a hacer es todo lo que hemos visto hasta hoy. Todo lo que hemos visto hasta hoy. Entonces, por eso es importante recordar. Now we have this topic, WH questions. WH questions are a group of word questions, perdón, are a group of questions that are characterized by having the letters WH at the beginning or in their name. Except for one of their classes, the cases, sorry. Tenemos las WH questions. Son un grupo de preguntas que son caracterizados por tener las letras WH al principio del nombre. O sea, la palabra que va al inicio es, se escribe con una WH al inicio, a excepción de una en sus casos, que es how. Ya vamos a ver de qué es lo que estamos hablando, ¿verdad? Now, let's move. Acá tenemos, estas son las WH questions. Estas son las preguntas WH. Estas son las palabras, ¿verdad? Esto, con estas palabras podemos iniciar ese tipo de WH questions. Tenemos por acá la palabra what, que significa qué o cuál. Tenemos la palabra why, que significa por qué, por qué, así separado, ¿verdad? Por, qué y tilde en la e, por qué. Eso significa why. When significa cuándo, cuándo. Tenemos where, que significa dónde, dónde. Tenemos who, que significa quién, who, quién. Tenemos which, que significa cuál, which, cuál. Tenemos how, que significa cómo. Si what significa cuál, por qué, which también significa cuál. ¿Por qué? Porque which es en cuanto a opciones. Ahorita tal vez esté confuso, pero aquí lo vamos a solucionar en este cuadrito. Acá las tenemos, las palabras, que es cuál es su función, ¿verdad? ¿Cuál es la función de cada una? And here we have the first one. Tenemos esta. Vamos a ver esta primero y luego estas. Tenemos what. What is used to ask about things. Se utiliza para preguntar sobre cosas, más en general, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser qué o cuál. What is your favorite color? ¿Cuál es tu color favorito? O podemos decir, what is this? ¿Qué es esto? ¿Qué o cuál? Y es usado, it's used to ask about things. Usado para preguntar sobre cosas. Now we have when. When is used to ask about time. Es usado para preguntar sobre el tiempo. Eso ya sea la hora, la fecha o un tiempo en específico, ¿verdad? We have where and we use where to ask about places. Utilizamos where para preguntar sobre lugares, places. We use who to ask about people. Utilizamos who para preguntar sobre las personas, nada más, ¿verdad? Para las personas. We have which. Which is used to ask about choices. Esa es la diferencia entre estos dos, miren. Este cuál es de en general y which es solo para cuando preguntamos sobre elecciones, ¿verdad? Por ejemplo, no es lo mismo decir, ¿cuál es tu película favorita, verdad? A decir, por ejemplo, entre estas cinco películas, ¿cuál es tu favorita? Which one. ¿Por qué? Porque tenemos elecciones, ¿verdad? Eso se, para eso se utiliza. Which is used to ask about choices, elecciones. Now we have whose. Whose. Whose is used to ask about possession. About possession. Es de quién significa whose. De quién. Y lo utilizamos para preguntar, por ejemplo, whose phone is this. De quién es de este teléfono, ¿verdad? De quién es de este celular. Whose phone is this. De quién. Now we have why. Why is used to ask about reasons or causes. Es utilizado para preguntar sobre razones o causas. Why. Por qué. Por ejemplo, why are you here. ¿Por qué estás aquí? También tenemos how. Es el único que no lleva w, solamente lleva h, pero sí es parte de las wh questions. Tenemos how. It's used to ask about manner or process. Tenemos que ser utilizado para preguntar con modales y también para preguntar procedimientos. Podemos utilizarla for manners. We can say, how are you. Esas son modales, ¿verdad? How are you? ¿Cómo estás? Y podemos preguntar también procesos. How did you learn to draw? ¿Cómo aprendiste a dibujar, verdad? ¿Qué es un proceso? Okay, guys. Hasta aquí. Do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Sobre esto? No question. No question. Okay. Anyone? Okay. No questions. It seems everything is clear, okay? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un quiz. Vamos a hacer un quiz sobre esto, sobre estas palabras. Se las voy a dejar aquí. Tenemos which, whose, why, how, what, when, where, and who. Aquí está una pista sobre más que todo a lo que se refiere cada una, ¿verdad? What, qué o cuál, why, por qué, when, cuándo, where, dónde, who, quién, which, cuál, how, cómo. Okay. We are going to do the quiz. Just let me share you the screen. Déjenme compartirles la pantalla. Y acá están. There we are. Okay. As you can see here, we have a WH question quest. Este es un quiz nada más para ver si ustedes están entendiendo el tema, ¿verdad? Here we have the first one. Tenemos la primera. Y dice, la pregunta dice, we use this WH word to ask about time. Utilizamos esta WH, esta palabra WH para preguntar sobre el tiempo. What word do we use? When, what, when, or where? When. Very good. Vamos a ver. Al final vamos a ver si están correctas o no, ¿verdad? At the end. Very good. Okay. Now we have the next question. We use this word, this WH word to ask about people. Utilizamos esta palabra para preguntar sobre las personas. Who, where, whose, or how. Notito. Who. Okay. Good. Very good. Now we have, we use this WH word to ask about reasons or causes. We have why, who, because, and which. What do you want? Why. Why. Very good. Why. Now we have, number four, we use WH which to ask about choices, people, time, or place. Choices. 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 Very good. Now we have the last one. We use WH where to ask about places, time, reason, causes, or people. Places. Places, teacher. Places, right. Okay, okay, let's check. Very, very good, guys. Así que sí, me siento con más confianza. Decir, yes, they can handle it. Ellos pueden con eso, ¿verdad? Very good, guys. Y ahí tenemos. Well, I'm going to share the slideshairs one more time. Voy a compartirles la puntillita de acá una vez más. And, yes, guys. At here, nada más, esto es como un reminder del midterm exam. Porque estos son muy importantes. Porque estos tienen bastante porcentaje de valor en su, en la plataforma, ¿verdad? This is a reminder of the midterm exam. Este es el examen a mitad del módulo. Quiere decir que vamos a tener cinco secciones. Vamos a tener una parte de listening. Vamos a tener una parte de match the questions with the answers. Vamos a tener select WH questions to complete the conversations. Así se llama. Vamos a completar conversaciones. Complete the conversations. También, obviamente. And read the article. Estas son las partes que vamos a tener en el midterm. Entonces, es importante que, como al momento, vamos a estar recordando de todo lo que estudiamos, ¿verdad? Así como hicimos en el feedback. Y, pues, es importante hacer eso. Hasta aquí, guys. Do you have any questions before we finish the class? ¿Tienen alguna pregunta? De cualquier cosa, de la plataforma, del midterm o de la clase, de lo que ustedes prefieran. Yes, I have a question, teacher. Yes, tell me. Con una doble de question. Ok. Sería one. No recuerdo exactamente. Which one? ¿Cuál? Creo que no la saco ahí, pero el módulo uno creo que quedamos en, supuestamente, ¿qué se implicaba? Yes, yes. We have one. Pero esa la utilizamos como objeto, ¿verdad? La utilizamos cuando el sujeto es objeto. En el caso de esa, nunca se las implementé porque es de otro tema, ¿verdad? Es otro tema, pero sí. Qué bueno que me recuerdo de eso. Esta palabra se las voy a escribir por si los demás no, no. Es whom. Whom. Y significa a quién, ¿verdad? A quién. Tenemos whose, que es de quién, y tenemos whom, que es a quién. Por ejemplo, whom like this, a quién le guste esto, they can choose it. Ellos lo pueden elegir. Whom like this, por ejemplo. A quién significa, es como para resumirlo más, porque se refiere más a como, cada vez que hay definición de eso, que les dice, ah, ok, es que cuando el sujeto es el objeto de la oración, es como un poquito confuso. Así que este lo vamos a dejar como, a quién, whom, whom. De acuerdo. Thank you. Whom. A quién. Entonces, igual, y si usted quiere crear ejemplos en español, puede utilizar a quién también, ¿verdad? Porque tenemos quién, de quién, y a quién, whom. Por ejemplo, my mother will choose the one whom wants to be at the party. Mi mamá va a escoger a quién quiere estar en la fiesta, ¿verdad? To whom, to whom, a quién. Y así, eso significa. Excelente. Very good. Es que no la coloqué, because a veces puede ser confusa, ¿verdad? Porque eso, por eso del objeto, el sujeto es el objeto, ¿verdad? Pero lo vamos a resumir así, ¿qué significa a quién? Thank you so much, Miss Isabel. Eso es lo más importante. Ok, guys, what else? Any other question? ¿Alguna otra pregunta? Está todo clear. Bien. Ok, guys, very good. Entonces, chicos, eso sería todo por la clase de hoy. Espero ustedes hayan completado y hayan estado al día con lo de la plataforma, ya que recuerden que ahora están un poquito más exigentes, ¿verdad? En cuanto a eso. Así que esperaría que, pues, lo enviemos a tiempo. Y eso es todo por hoy, guys. Gracias por su asistencia. Lo aprecio mucho. Y, pues, nos vemos el lunes, ¿verdad? See you on the next. Ok. Ok. ¿Hasta qué hora tenemos para enviar el examen? Ok, si no me equivoco, tenemos hasta antes del viernes, decían. Entonces, yo digo que lo puede enviar incluso hasta mañana por la mañana, a más tardar, ¿verdad? Porque de ahí todo eso se manda. El transcurso del día eso se manda, sus resultados se mandan a lo de INSAFOR y así. Entonces, yo digo que hasta por la mañana es a más tardar que lo puede entregar. Ok, thank you. Ok, very good. ¿Eso es la plataforma, teacher? Sí, en la plataforma. Todo eso, el meet-term y la sección número tres, las tareas, está en la plataforma. Ahí lo vamos a enviar. ¿Chair, ¿hay una pregunta? Sí, ¿qué pasa? Sí. El check, 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 es porque ya está completo. Sí, cuando aparece así, les aparece el símbolo de ahí de un chequecito y es porque ya está completo. Ah, ok. Pero siempre revísenlo, si ya le dio a enviar, siempre revísenlo por cualquier cosa, ¿ok? Ok, thanks. Ok, chicos, así que esos tenemos, eso sería todo. Así que espero que descansen y tengan una linda noche. Have a good night, guys. See you. Good night, teacher. Good night, teacher. Bye, bye. Good night. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere agua? No, 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 no Gracias. 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 Gracias.